Arradiadora, hierro Cuando se quieren como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Llevo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Llevo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte